Siempre he querido estudiar Ingeniería. Yo estoy pasando en conseguir una beca universitaria. Yo tengo el planeados estudiar Periodismo. Yo quiero estudiar Economía. Quiero estudiar Psicología y Antropología. Siempre me ha gustado la Física, entonces Ingeniería Mecánica, algo así. Quiero estudiar Medicina y me quiero especializar, pero todavía no sé en qué. Me interesa la Medicina, el Derecho, la Administración. A mí me gustaría estudiar muchas carreras, pero en fin, no tengo una definida. Ahí lo importante es uno saber qué va a estudiar y tener la decisión. Ayudar a las personas me interesa bastante. Me gustaría combinar Economía y Derecho. Es como desafiante aprender todos esos conceptos. Si sabes muy poco, pues tu vida es muy angosta. Y sí, tener esa mentalidad de yo quiero saber más, solo sé que nada sé. Pero la verdad todavía no me he decidido. Ya en el colegio cuando vea un área que me esfuerzo, me sé algo, pues ya me inscribo en la universidad y veo a ver.